Bien, buenas tardes. Pues de nuevo, tengo que decirles que es una alegría grandísima estar aquí en esta universidad con todos ustedes, en este día por fin primaveral, porque ustedes se quejan de que no han visto el sol y han tenido frío y lluvia muchos días, pero no es nada comparado con lo que hemos vivido en Galicia, así que pueden estar contentos. Y hoy por fin he llegado a Madrid contento porque he llegado con un poquito de tiempo, pues nada, voy a dormir un pasito por el retiro y lo había encerrado. Entonces, nunca hay felicidad perfecta. Bien, hoy la verdad es que, aunque mi ánimo interior les aseguro que es especialmente alegre y festivo, hoy me siento así, también quizá por la proximidad de, aunque en este momento ya no soy profesor, pero bueno, vivo en un entorno de docentes y entonces se acerca las vacaciones de los demás y eso me llena de alegría porque así van a cocinar en vez de John. Pero lo que sí quería decirles es que el tema este, hoy incluso cuando le he pegado el último repaso veniendo en tren, es un tema que a mí me remueve. Me remueve porque despierta en mí mis propios dolores, mis propias heridas. Y quiero decirles ya de entrada al comienzo que la intención no es remover nada, sino en todo caso tomar conciencia de situaciones para actuar de modo positivo y actuar mejor. Es decir, si a uno dice, ay madre mía, esto no lo he hecho bien, esto no tiene sentido ninguno, mira hacia atrás, una vez, eso lo ponen en los baños, las instrucciones son claras, una vez que uno ha depositado los metabolitos sólidos restantes, tira de la cadena, utiliza el berigénico y adelante, no se pasa uno allí mirando la vida a lo que ha quedado atrás. Bien, primera idea, somos seres, el ser humano, estamos constituidos para el amor. Pero no el amor como un sentimiento, no me refiero a eso, sino el hecho de ser acogidos, de ser queridos por nosotros mismos, de modo que cuando falta esto, son conocidas las situaciones de los niños y sobre todo las niñas huérfanas en China, que aunque eran recogidas o eran abandonadas en orfanatos, donde les cuidaban perfectamente bien, les cambiaban cada tres horas, le ponían pañales, pero tenían a veces en algunos lugares un índice de mortandad hasta del 100%. ¿Cómo es posible eso? Si tenían las mejores cuidados, las mejores vacunas en China. Sí, porque les faltaba la relación amorosa con alguien que les abrazase, que les cuidase. Y justo porque estamos hechos para el amor y porque el lugar natural donde comenzamos a recibir amor es en familia, y en los primeros años, justo la familia es el lugar de sanación emocional por antonomasia, pero también es el lugar donde podemos herir más a los demás. Es decir, muchas de nuestras heridas, de los que estamos aquí, proceden de nuestras familias de origen. Esto no es para que no queramos a nuestros padres, no, 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 ellos hicieron lo mejor posible, pero aquellos que no tuvieron suficiente, no les prestaron toda la atención del mundo, a lo mejor porque éramos muchísimos hermanos y papá trabajaba hasta las tantas y mamá también y tal. Sí, pero el hecho es que los pequeños déficit o medianos déficit de amor que hayamos tenido, hoy se manifiestan como heridas y son las que nos dificultan en la relación con los demás, son las que producen tensiones, pues en laborales, en matrimoniales. Por tanto, la primera idea es, la familia es el lugar de dotación de amor para que sea viable la persona, pero también por eso es el lugar donde las heridas pueden ser más dolorosas, donde dejan más huella las heridas. Estamos hechos para el amor y desde el amor y, por tanto, necesitamos la familia como lugar de sanación, de sanación emocional. Bien, voy a hablarles fundamentalmente en clave antropológica. A veces haré alguna deriva psicológica y a veces haré alguna deriva evangélica, pero desde la antropología. Bien, en primer lugar, fíjense qué impresionante, lo primero que necesitamos para desarrollarnos como personas es sentirnos queridos. Nadie va a descubrir que vale por sí mismo si no es querido por otros, si no es querido por otros. Las heridas que tienen los niños que no han contado con un padre, con una madre, ni con nadie que les haya querido, que les haya valorado de modo incondicional, pues tienen unas heridas tremendas. Pero también lo tienen los hijos cuyos padres le dicen, te quiero si me trae buenas notas, te quiero si eres ordenado. Como no comas todo, no te quiero. Eso, que son pequeñitos chantajes, que por cierto les damos ideas a ellos, sin embargo sí les puede herir de modo grave. Sí les puede herir de modo grave. La primera cosa que necesitamos para crecer, para madurar, es tomar conciencia de que valemos infinito, de que valemos infinito. Yo creo que, les he hecho algunas veces a ustedes a un ejemplo con un billete, ¿se acuerdan? Lo hemos hecho aquí. Bien, el valor del billete es el mismo si lo tengo lícito que si lo tengo arrugado y tirado al suelo. El valor de nuestra vida es la misma, tengamos éxito o fracaso, seamos los mejores jugadores de fútbol o seamos un desastre. Que tengamos, hayamos pasado de los 50 años o tengamos 20 y tantos y estamos en la flor de la juventud. Por tanto, lo primero que necesitamos en una familia y que tenemos que dotar a nuestros hijos es de que tengan la conciencia clara de que ellos valen solo por el hecho de existir, que su vida merece la pena. De que su vida merece la pena. Porque si no viven esto, si no descubren esto, las heridas son tremendas. ¿Y qué? ¿Y cómo hacemos esto? Primero, mostrándoles incondicionalmente que valen, que valen para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, hay investigaciones impresionantes sobre esto. Necesitamos abrazar y ser abrazados. Primero, corporalmente. Algún padre, sobre todo algún padre, más que la madre, dirá, pero a mí no me educaron en el abrazo. Y es cierto. A muchos de nosotros, a mí no me educaron en el abrazo. Sin embargo, el contacto físico es esencial. Es esencial. Las carencias emocionales tienen, que podamos ser cualquiera de nosotros, tienen una vía de sanación, un primer paso de sanación en el contacto físico. Fíjense ustedes, cuando acompañamos a personas que tienen disfunciones sexuales por hipertrofia sexual, sea homo o heterosexual, en el fondo siempre hay una carencia constante, carencia de amor, carencia de abrazo físico, habitualmente del padre. Ausencia, con lo cual, ¿cuál es la forma que tengo de decirle a una persona que te quiero, que qué alegría que estés aquí, que eres importante para mí o qué bien que te he conocido? Darte un abrazo. Darte un abrazo. Es una manera de, claro, el que no está acostumbrado se pone a ti eso, ¡ay, que me están tocando! Y eso quizá les pasa a algunos de ustedes. No todos somos igualmente, ni en todas las culturas, ¿en qué culturas abrazan que se matan? Los latinos, por ejemplo, por ejemplo, no los latinos, en Brasil, por ejemplo, en Brasil, cómo abrazan, ¿no? En Paraguay, apapachan, destrujan. Vamos al otro extremo, Alemania, Inglaterra, a distancias. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hay una distancia de respeto. Aquí en España somos una cosa intermedia. Pero la necesidad del contacto físico es para todos, para todos. Bien, pues, conciencia del propio valor. Decirle al hijo todo lo bueno que hay en él. Ya les conté que cuando, siempre que vienen unos padres a contarme el desastre que es el hijo, yo lo primero que les digo es háganme un listado completo de las cosas buenas de su hijo. Focalícense en eso. Y díganselo después. Y alégrense por eso, si tienen una joya. En general, nos produce mucho dolor focalizarnos, centrarnos en las cosas malas de nuestra vida. Claro que hay dolores en nuestra vida. Fíjate qué horror, ¿no? Me ha pasado esto. Pero sí, y ahí tengo un... Todos los que estamos aquí tenemos fuentes de dolor. Algunas, fuentes de dolor intensas en este momento. Pero todos tenemos fuentes de dolor. Externo, por cuestiones familiares, personales, situaciones personales que no acabo de superar, situaciones económicas, laborales, lúdico, erótico, deportivo, benéficas. Bien, cada uno pone la casilla del IRPF donde quiere, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos dolores. Pero todos tenemos un montón de cosas maravillosas en nuestra vida ahora mismo. Mi papá está mal, pero tengo dos hijos maravillosos. Tengo una artrosis que va creciendo, pero tengo un aparato digestivo que es una gloria. ¿Cómo está? Tengo dolor en el cuello. Sí, sí, pero la espalda hoy no me duele nada. Todos tenemos muchos aspectos positivos. Con lo cual, celebrar lo positivo de nuestro hijo, celebrar lo positivo de nuestra vida, en vez de estar machaconamente. Es lo que hacíamos los profesores. Fíjense, no sé si se oye algo. Bien. Traigo aquí la caja de Pandora. Pero los profesores, habitualmente hay un boli, que yo aún lo conservo, el boli rojo. No, incompleto, falta tanto, un uno, mal sumado, mal desarrollado, repítelo. Incompleto, falta, ¿qué has hecho? Desastre, tal. Falta un H. Falta la H, bien gordo. La tercera persona sin la S en inglés. La S, no te enteras, con S. Bueno. ¿Y cuántas veces con el boli azul le decimos, oye, qué bien presentado está, qué márgenes has dejado tan buenos, claro, lo has dejado en blanco, pero por lo menos, valorale. Valórale los márgenes. ¿Qué márgenes? ¿Qué limpieza? Tu nombre apenas sin falta de ortografía. Oye, qué gozada, ¿no? Pues díselo. Como aquel que, ya les conté, estaban ahí un grupo de amigos, y dice uno, mira a esa señora, qué amigo te tienes. A ver, a ver, oye, que es mi madre. Dice, pero eso, que a mí le sienta, mira. Lo positivo de los demás. Bien. Vamos a ver cómo hago para no despistarme, porque como me pongo a contarle chistes, pierdo el tema, que es un tema sentido, ¿no? Por mi parte. Después, fíjense ustedes, celebrar todo lo positivo que tenga. Animarle, fíjense, otra cosa que me libera mucho, y que sirve para este sentido de autoestima, valorar todos los pequeños o medianos logros que tenga. Si uno dice, no soy capaz, he suspendido seis. No, no, la idea es, oye, hijo, que bien, se ha probado cuatro. Lo positivo, ha conseguido eso. Ha conseguido un día quitar un plato. Ha colaborado. Oye, que bien, que bien, que has quitado ese plato, hijo. Yo sabía que eres capaz de esas operaciones complicadas. Bueno, pues, no, no, pero sin sorna decírselo, oye, que bien, que alegría. Valorarle los pequeños éxitos. Centrarnos en lo positivo. Después, no dejar de admirarnos y de decirle, ¿cuánto te quiero, hijo? ¿Cuánto te quiero? Qué bien. Bueno, también vale para los esposos decirle uno al otro, ¿cuánto te quiero? Pero si ya lo sabes. Hace falta que me lo digas. Que nunca me compran nada. Es que no sabía que vendías algo. Bien. Decirle las cualidades positivas, los logros positivos. Y fíjense ustedes, otra cosa que ya nuestros hijos pueden tener, y nosotros quizá más todavía, si yo les preguntase ahora a ustedes, si yo tuviese con ustedes una en particular, una conversación privada, les podría preguntar, ¿tú recuerdas los dos, haz conciencia, toma conciencia de las dos o tres frases negativas que te llevas repitiendo desde joven? Soy un zoquete. No valgo para esto. Nunca conseguiré lo otro. Soy un torpe. Hay frases que nos dijeron ya desde pequeños y que han seguido operativas en nosotros. aunque después la realidad ha desmentido esa frase, pero sigue pesando en mí. Hagan repaso a uno de ustedes en sus frases negativas. Bueno, pues sus hijos ya las tienen. A veces, a veces las hemos dicho los profesores, los padres, es que no vales para nada. Eso, decírselo al marido, pues, pues a veces nos viene bien alguno. Porque algunos no valemos prácticamente para nada, ¿no? Pero, pero a un chaval esas frases tan absolutas, es que nunca haces nada bien, es que nunca ayudas nada, es que siempre tienes todo desordenado, siempre todo, nunca nada, eso termina por calar en él negativamente. Ya sé que lo hacemos sin mala intención, pero lo decimos. Y esas frases negativas quedan grabadas en él y son operativas. No valgo para nada, soy un desastre. Y después, bien, eso es muy operante en él, ¿no? Hay que hacerle ver que es único para nosotros, es lo que le dijo Adán a Eva, eres única para mí. No había otra en aquel momento, pero Eva se sentía muy bien. Y fíjense, es fundamental que nuestros hijos desborden de cariño, de afirmación, atención, esto no es decir que todo lo que hacen es bueno. Si han hecho algo malo, les escribo, hijo, esto es incorrecto, por tal y por tal. Pero no les digo, eres un caos, eres un desordenado. Bien, pues valorarles, pero una forma de valoración y de mostrar cariño es el cariño físico, el abrazo, el beso. Acostumbrarnos a hacer contacto con ellos, a darme cuenta de cómo están también por el aspecto físico. Bien. Segundo, ¿dónde encuentro por qué la familia puede ser un lugar, cómo puede ser un lugar de salud emocional? Cuando es un lugar donde nos contamos lo que sentimos. Es cierto, si yo tengo un dolor muy fuerte emocional, a lo mejor no se lo puedo, no se lo debería decir a mi hijo adolescente o preadolescente porque lo puedo desestabilizar. pero yo tengo otros familiares donde sí necesito evacuar ese sentido. Lo peor que puedo hacer con un sentimiento de tristeza, dolor, es guardármelo. Lo peor, porque se me pudre y se neurotiza. No, es para no hacer daño a los demás, pero si acoger el dolor de otro no te hace daño, no hace daño a nadie. Todos hemos sentido ese dolor y esa paz de cuando hemos ido a consolar a alguien que le ha muerto un familiar, es impresionante, te afecta, pero también te quedas con mucha paz. Oye, qué bien que le he podido dar este cariño a esta persona. Entonces, evacuar, expresar, expresar. Y además es que no hay sentimientos malos, hay sentimientos molestos, el dolor, pero no hay sentimientos malos. A veces necesito manifestar la ira, necesito manifestarlo, con lo cual la familia debe ser un lugar de acogida del sentimiento de los demás, de sus enfados, sus tristezas, sus llantos, sus iras. Pues no tienes por qué enfadarte. Pues sí, tiene que manifestar. Mire, la ira tiene, como toda emoción, tiene un momento que se dispara, tiene un cénit y decae, salvo que lo alimente. Pues no te enfades, pues por qué tienes que enfadarte. Eso va alimentando la ira. Bien, la ira del otro no es algo contra mí. La autoestima. Y apertura a que el otro diga lo que siente. ¿Por qué? Porque la familia tiene que ser. Y no solo la familia, pero todos necesitamos, todos necesitamos una red de apoyos emocionales. Primero la familia, no solo la familia nuclear, algún hermano, algún primo, donde se me abrace, donde se me afirme, se me haga firme. Lo contrario de la afirmatio, afirmatio, es la infirmatio. La infirmatio es la, de la palabra, enfermedad. Infirmatio. La infirmidad es lo contrario de la afirmación. Cuando afirmo a alguien, cuando le comprendo en lo que es, por tanto, no le juzgo, no le juzgo, le comprendo, le acojo y le valido en su vida. No en lo necesariamente en lo que hace, pero sí en su vida. Si su hijo llegase a ser un profundo bebedor o consumidor de hachís o, pues, desfalcase un banco o fuese una persona que tiene relaciones promiscuas con, si es niño, con otro niño. Cualquier situación que a ustedes le digan, madre mía, vaya panorama, su hijo, la tabla de salvación mejor que tendría es la afirmación de su persona por su parte. Pues, mientras vivas con esa furcia por aquí no entras en esta casa. Pues, se ha perdido, no solo se va a meter en ese veren general, sino que encima ha perdido un padre o una madre. Pues, una cosa es decir, mira, si te piden opinión o si son más jóvenes creo esto y lo otro de lo que te pasa, pero a él afirmarle en su persona qué bien que existas, qué bien que existas, qué bien que, cuánto te queremos siendo como eres. Bien, que sienta la pertenencia, aquí me quieren por mí, no por mis notas, por mis éxitos, por mis triunfos, por mis, por mi vida moral intachable. A veces, fíjense, las propias condenas de los de dentro son los que más tiernan a los hijos en ellos y más hacen perder confianza con los padres que son aquellos que tienen que apoyar en primera instancia. Necesitamos esa pertenencia, por afirmación y aceptación incondicional. Y después las heridas que tenemos, heridas por no haber sido atendidos todo el tiempo que nos hemos necesitado porque no nos abrazaron, porque querían que fuésemos otra cosa, queríamos que fuesen ingenieros y me salió filósofo, queríamos que fuese niño y nació niña, queríamos que fuese el primero de la clase y es repetidor. Nosotros tenemos nuestras ilusiones, ¿no? ¡Ay, qué niños tan bonitos! ¿Qué edad tienen? Pues el médico laboralista dos años y el médico internista uno. O sea que ya sabemos lo que quieren que seamos nuestros hijos, ¿no? Bien, las heridas esas, ¿cómo las sanamos? Primero, y toda herida, ¿cómo ayudamos en general a una herida de nuestros hijos? Una herida que le hayamos provocado a nosotros o en el colegio porque se han burlado de él, no necesariamente por acoso, pero sí los niños son muy crueles con los que son algo distintos, con el gordito, con el de gafas, con el de solares salientes, con el de suspensos, con cualquiera que se sale de los estándares lo fríen. Porque, bueno, la condición humana herida es así. Entonces, primero, no acallar ni ocultar la fuente de dolor, no ocultar ni acallar la fuente de dolor, sino que permitir expresársela y hacernos cargo de ella y acogerla. Fíjense, por ejemplo, en niños o en jóvenes que han sido abusados sexualmente, lo más terrible que, o sea, después del abuso, que ya es terrible en sí mismo, ya es el mayor, lo siguiente más terrible es que no quieren escuchar su dolor, que no haya nadie que escuche su dolor, ni su padre ni su madre, porque le pasan desmesurado, bueno, ya está, esto ya se ha cerrado, vale, a juicio, ya no queremos saber más del asunto. Y no lo han elaborado con ellos y no han tenido nadie que lo escuche. Y eso es dramático. La herida ha de ser escuchada allí donde se hizo, ¿no? Entonces, segundo, dejar una vez escuchada la herida y localizada porque, porque, fíjense, ¿y cómo sé dónde está la herida? Por varias cosas. Todos herimos por donde nos hirieron. El que es muy agresivo, pues seguramente fue objeto de agresividad. Por ejemplo, los padres, primerizos, solemos ser muy duros con el primer hijo. Le exigimos muchísimo y tal, somos más duros. Si ellos después son duros, también duros y agresivos, bueno, pues han aprendido esa agresividad de nosotros, ¿no? Herimos donde nos hirieron. Y por otro lado, también es cierto que tendemos a reacciones desproporcionadas que muestran heridas también. Bien, segundo elemento, dejar aflorar los sentimientos, dejar aflorar los sentimientos. Miren ustedes, fíjense, voy a ver si soy capaz de resumirlo brevisivamente. Cuando hay una herida, un daño, esto es para nuestros hijos, para nosotros y para todo el mundo, un daño, dado que estamos hechos para el amor, cuando estamos dañados, lo primero que surge es miedo, cuando no tenemos amor, miedo, es el primer miedo que tuvimos, que tuvo nuestro hijo cuando lo dejamos en la cunita y nos fuimos a hacer la cocina, a hacer la compra, lo que sea, en la cocina y empezó a llorar. ¿Qué quería? Nuestra presencia permanente. Y volvimos, y al rato volvimos, ya se calmó y aprendió que había una retirada pero había después un contacto, o sea, que estaba protegido. Pero siempre el niño pequeño tiene miedo a ser abandonado. Sus hijos pequeños a uno a veces no le dijeron papá, es que tengo miedo que me rapten o que me abandonéis o que me abandonen o quedarme solo. Ese miedo que te haces tienen a la soledad o por ejemplo cuando son conscientes de que uno se va a morir y entonces tú te vas a morir y me voy a quedar solo. Eso es dramático para ellos cuando descubren que lo más seguro es que alcancemos el más allá antes que ellos y sienten que se van a quedar solos. Bueno, pues esos sentimientos producen miedo. Si el miedo es acogido y es abrazado salud. Si no es acogido si no es atendido el siguiente resultado es no me atienden no me cuidan luego he hecho algo mal. Surge la culpa neurótica muy frecuente. Muchas personas que se sienten culpables indebidamente culpables. Ay, perdona, perdona pero ¿por qué me pides perdón? ¿Creen que tienen incluso una conciencia escrupulosa pensando que son culpables de muchas cosas de los demás? El daño que he hecho a mis hijos el daño que he hecho a mis padres el daño que he hecho a mis padres bueno, espérate la culpa está muy bien cuando es natural porque te muestra que algo ha hecho mal pero bueno, pues lo arrepientes cambias y punto. La culpa algo hecho mal y después la vergüenza hay algo erróneo en mí porque no me quieren si me quisieran me tenderían más me 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 abarazarían esto esto se va gestando a lo largo de los años la culpa y la vergüenza hay algo erróneo en mí no me quieren y y he hecho algo mal no me quieren si esto permanece esa persona sigue desatendida o sea si si esta manifestación se atiende nunca juegas conmigo y le atiendes tema subsanado si no pasamos al siguiente nivel la ira el enfado la agresividad desmesurada del adolescente que es una llamada de atención de cariño y si la ira tampoco se atiende como ese dolor que llevan dentro y más cuanto más dolor es inasumible para vivir con él entonces lo disfrazamos y surge el personaje el personaje por ejemplo el niño el super estudioso es una máscara compensatoria de la falta de cariño entonces de él sobre todo de él a sí mismo y posiblemente del entorno y entonces busca ser el número uno para ser apreciado querido por las notas o el que busca el éxito laboral para por fin ser apreciado papá aquí lo tengo ya soy el jefe ya soy el presidente de la comunidad de vecinos bueno es un cargo que ya tengo ahí o bien acudo a a otro a otro tipo de personajes por ejemplo el rebelde o el el hiper deportista o el gracioso esos personajes son una máscara que está ocultando o el duro la clásica persona dura no me importa me da igual todo es profundamente débil esa persona esas máscaras me consultaban bueno charlaban sobre una persona que estaba haciendo acompañamiento y se le ocurrió hacer acompañamiento a su marido y entonces no logró entrar en nada personal con el marido entonces ¿de qué hablaste? yo le pongo una serie de preguntas pues pregúntale primero cómo se siente qué necesita cuáles son sus ideales y el marido todo lo fue desviando ¿qué necesito? una auditoría en la empresa ¿cómo te sientes? descansado por trabajar todo el día ¿cuáles son tus ideales? aumentar la facturación no sé cuántos miles de euros vivía en el mundo del personaje ¿para qué? para protegerse su vulnerabilidad esa persona está profundamente herida no fue capaz no era capaz de decir mira ayúdame porque estoy fatal no, no, no hice el personaje laboral perfecto el personaje laboral el personaje por eso mucha gente que está en esta perspectiva cuando se jubila y pierde el personaje laboral se viene abajo depresión ¿y ahora quién soy? si ya no soy el jefe de la sucursal ¿quién soy? si ya no soy el catedrático si ya no soy el empresario ¿quién soy? un pobre deprimido porque no sé quién soy sin el cargo sin el otro por relaciones de dependencia dependo del trabajo dependo del marido dependo del del éxito dependo del del bienestar físico bien entonces hace falta darme cuenta de esos personajes que desempeño y después darme cuenta que posiblemente muchas de las pequeñas psicopatologías que tenemos problemas de insomnio dolores somatomorfos dolores de cuello de espalda ansiedad dolores de estómago nosotros o de nuestros hijos son fruto de esas heridas que no han salido y de conflictos no evacuados hay un momento en que ha de salir esa herida ha de evacuar y después hay un momento en que hay que aprender en la vida a decir dos palabras clave una adiós me he de despedir de esas cosas que de esas personas que me han herido de esas circunstancias adiós tengo que decir adiós a mi pasado no me puedo victimizar hay que evitar que los hijos se victimicen ha suspendido un curso muy bien hacia adelante y ahora que vas a hacer pero si me paso la vida lamentando fíjate suspendía tal y hay gente que se queda atascada en eso y no levanta en cabeza enseñar aunque haya sido víctima alguien de algo eso no depende de él pero si depende de él decir a partir de ahora yo voy a tomar la vida en mis manos no puedo evitar la artrosis pero si puedo decidir y ahora que voy a hacer con mi artrosis que ventajas me va a ofrecer no puedo evitar como Stephen Hawking que le venga una parálisis semiotrófica progresiva si es que era eso lo que tenía pero si estaba en su mano decir pues ahora con mi parálisis que voy a hacer en que voy a invertir mi tiempo y lo invirtió bastante bien uno puede decir pues he perdido a este familiar muy bien y pues eso no depende de mí pero si depende de decir que bien lo que he vivido con esta persona y ahora que bien la nueva etapa que se abre en mi vida o sea que bien no victimizarse por tanto saber decir adiós al pasado el pasado se puede convertir en losa que nos sepulta hay que dejar que el pasado sea pasado hay que vivir en el presente y mirando el camino que tengo por delante que hay cosas del pasado que están en el presente atenazándome saquémosla fuera y afrontémoslo la peor manera de afrontar un conflicto familiar es no afrontándolo por ejemplo los clásicos papás que no acaban de afrontar que su hijo fuma porros o que beben alcohol no, díselo deja de disimular ya que no te enteras si o no hagas de que no te enteras de que tu hija está con aquel chico que no te parece muy deseable no, es que está para no tener conflictos no, díselo bueno hija que has quedado ya con Jaime Jaime sí, con el que te fuiste la semana pasada el fin de semana entero ¿como? no, estuve con mi amiga Leticia bueno también estaré con Leticia pero vamos oye que muy bien hija oye y el tabaco no te olvides si no fumo hija sí, sí entonces en cuanto no evitas el conflicto es la manera de afrontar lo que está presente en este momento bien dejar de victimizarse y darme cuenta de que soy responsable de o darse cuenta al hijo de que soy responsable de su vida pero en las heridas que unos y otros tenemos y nuestros hijos tenemos y en familia que se tienen no basta darme cuenta de que las tengo y que afloren he de aceptar las heridas he de aceptar los sentimientos por ejemplo es que no tienes por qué sentirte no tienes que enfadarte deja que se enfade es una explosión de hay que procurar que no se hiriente pero hay que dar espacio ¿no? fijaos como hay veces tenemos esas frases es que tengo que ser fuerte tengo que ser fuerte a mí eso por ejemplo se dicen los velatorios hay que ser fuerte será fácil para ti que se le ha muerto el padre es a mí ¿eh? haciendo parapente ¿eh? ojo que mala suerte ¿eh? bueno pues hay que ser fuerte pero ¿cómo hay que ser fuerte? no, no, no cuidado con esas frases de no puedo fallar a los demás ¿cómo que no? tenemos un límite es hacerlo todo bien hay que procurar pero no necesariamente ¿eh? no le puedo fallar pues a veces tenemos que fallar porque nuestro tiempo es limitado nuestras energías son limitadas y nuestro ánimo es limitado aceptar lo que siento y no decirnos frases tóxicas que nos van a bloquear emocionalmente tengo que ser fuerte no me permito un fallo tengo que cumplir con todos es decir si a todos lo voy a sacar adelante necesariamente pero que no eres una máquina date permiso a tu fragilidad a tu vulnerabilidad y hacérselo ver en casa a unos y otros manifestar afectos y evacuar sufrimientos ¿tenemos derecho a sufrir? estamos en una sociedad analgésica me duele un poquito paracetamol un poquito más ibuprofeno un poquito más con arginina un poquito más chute de dolor no sé cuánto estoy un poquito triste ¡zas! tengo tensión pero no examen ansiolítico claro que hay que tomar ansiolíticos cuando hay que tomarlos pero no la mínima anestesia y nos anestesiamos con bebida y nos anestesiamos con viajes y nos anestesiamos viendo televisión que no digo Jesús no digo que no esté mal viendo televisión pero con las nuevas tecnologías nos quedamos pegados ahí es una forma de huida ¿no? bien y después y después que he tomado conciencia de lo que siento que hablamos de lo que siento que dejo que el otro sienta lo que tenga que sentir que descubra su vulnerabilidad es fundamental gestionar bien las emociones fíjense no se trata de no sentir se trata de sentir pero sentir siendo dueños de nuestros sentimientos sin mayor dilación y porque se lo he prometido a uno de los aquí presentes voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo del que se van a acordar mucho más allá del tiempo que se acuerdan de mí y de la conferencia fíjate la que armó bien por supuesto esto es de libre participación pero yo creo que todos tenemos un niño dentro y de vez en cuando no viene mal hacerlo jugar ¿no? es una es una experiencia que vamos a por supuesto libre por su parte que la experiencia se llama The Balloon Bird es una experiencia efectivamente de Filadelfia de la hecho en la facultad de psicología de Martin Seligman y que ahora vamos a poner en práctica aquí y es para mostrarles gráficamente un fenómeno que debemos tener muy en cuenta para no fomentarlo sino para cortarlo con que se quedasen solamente con esto yo ya me iba contento de aquí he pedido permiso a las autoridades competentes porque después de eso si me siguen llamando sería un milagro vamos a ver yo ahora les voy a dar a ustedes un objeto un objetito que bueno va en paquetes de 10 con lo cual se lo van pasando por filas de modo que cada uno se quede con uno Red Balloon Bird bueno la pronunciación horrorosa pero se entiende el concepto bien entonces por favor cada uno va a tomar uno vamos a repartirlo por ahí ayúdame a repartir por atrás bien pues le voy a explicar ya de que se trata la cosa lo que tienen es una metáfora es una metáfora no es tiene forma de pajarito pero es una metáfora es una metáfora de nuestros problemas y preocupaciones de los nuestros o lo de nuestros hijos todos ahí hace falta algún pajarito ¿no? ah no ah sobran bueno déjenlos ahí porque son chinos entonces a lo mejor hay uno habría sí sí entonces no no son de fila de fila son de importación son Chinese entonces vamos a ver la cosa es todos los que estamos aquí y nuestros hijos por supuesto y no se empeñen en evitarles problemas y sufrimientos porque los van a tener o sea sobreproteger es un mal negocio porque los debilitamos los debilitamos o sea ya te lo hago yo ya te matriculo yo ya voy yo a hablar con el profesor porque te has suspendido ya te hago yo el bocadillo ya pobrecito es un joven tiene que divertirse ya te hago yo la compra ya te plancho yo hay un niño que no hace nada claro pero eso que ha logrado ese niño debilitarse tiene menos fuerza porque es que a mí no se me da hacer esto bien entonces todos tenemos problemas sus hijos también aunque ustedes les eduquen en la fortaleza en el afrontamiento de dificultades les van a venir problemas físicos de trabajo de matrimoniales académicos lúdicos eróticos deportivos benéficos bien pero solemos los humanos hacer lo siguiente y les pido que procedan es tenemos un problemita pero nosotros solemos darle volumen fíjate lo que me ha pasado porque fíjate que mala suerte he tenido porque porque me tiene que pasar esto a mí son pequeñitos no hay que hinchar mucho a ver si alguno se va a pasar de vuelta si le pega el patarazo bien si, si el mío se lleva preparadito entonces una vez yo tenía un pajarito y ahora se ha convertido en un loro de estos espectaculares era un gorrión y ahora es un loro guacamayo pero no solo le doy volumen sino que encima lo cristalizo digo es como aquel bien entonces los bien atención efectivamente lo que les invito a hacer a veces lo cerramos pero no se puede lo importante es que hay que y hay gente que lo lleva así fíjate que problema tengo lo lleva en la frente ¿qué tal estás? ¿qué querés que te diga? pues ya ves mi Manolo que ya tenía una que se ha traído otra bicicleta estática a la clase y se ha traído a su madre ¡ja! la madre se ha traído a bueno con todo mi respeto es a las suegras pero no solo le damos volumen sino que lo enseñemos continuamente ¿qué tal? ¿cómo estás? pues anda que tú venga pájaro venga pájaro para que vean todos lo mal que estoy la clave está en devolver rápidamente esto a su tamaño si alguien lo ha cerrado podría sentarse encima de él pero si no les han dado un maravilloso bolígrafo ¿verdad? pues procedan eso es ¡qué gusto! esto es el honor de los valencianos ¡ja! claro ¡ja! muy bien han reducido ustedes el problema a su tamaño natural e incluso lo han dispersado un poco porque cuando tenía el pinganillo entero aún era consistente pero ahora un trozo aquí otro por allí hay que diluirlo si me si tengo si yo miro a la oscuridad y me centro en ella creo que estoy en las tinieblas pero si miro detrás me doy cuenta que las la oscuridad es el la contraparte de la luz que produce esa sombra es la sombra que produce la luz entonces con las situaciones dolorosas hay que vivirlas tenemos derecho al dolor hay que acogerlo porque todos sabemos que es el momento en que despertamos en que crecemos y hay que decir a nuestros hijos que cuando vengan los problemas hay que acogerlos y hablárselos claramente y mostrárselos claramente pero no rumiándolos no dándoles volumen lo peor que podemos decir a nuestros hijos es y venga oye hijo que desastre otros suspensos y pues estarás mal verdad hijo pues oye y claro encima claro suspensos y además te vas a quedar ahora sin venir a la piscina este verano bueno hijo y venga y venga pero a veces es que lo aprenden de nosotros ay madre mía pues ahora tal y ahora me quedo sin me quedo sin móvil y ahora como voy a hacer que bien por fin desconexión bien entonces no rumiar no victimizar vamos a ver y ahora me van a permitir una alusión evangélica a mí hay un pasaje del evangelio que me llama bueno muchos bueno todos pero hay uno en concreto que ahora me llama mucho la atención que es y le voy a poner yo voz al señor si me permiten porque claro leído en el evangelio no se ve el tono que puso el señor yo le voy a traducir a castellano pero aunque lo dijo en arameo pero como también mi acento en arameo es pésimo ya no me atrevo la cosa es que llegó el señor allí a unos portales había una piscina de Betés y tal y llega uno y dice ¿qué haces aquí? aquí enfermo vaya hombre y muchos años 38 38 años ¿y qué haces aquí? es que no tengo nadie que me echa a la piscina cuando llegan los ángeles y revuelven las aguas para sanarse yo ya llego tarde siempre anda, anda, anda coge la camilla y ponte a andar y sal de aquí y no te vea bueno no te vea no pero sal de aquí después le veo otra vez y le preguntaban fue en sábado la sanación el condenado no quería sanar lleva toda la vida allí victimizado que estoy aquí claro nadie me echa porque yo lo primero para querer salir de una situación dolorosa es oye toma tu camilla y ponte de pie deja de lamerte las heridas esto es una fundamental este aprendizaje con nuestros hijos en casa la no victimación a ver hijo que puedes hacer que se puede hacer ya te ha pasado de acuerdo has tenido un accidente de coche y has tenido este problema y has perdido el curso muy bien que puedes hacer mira Pistorius Pistorius era un corredor que tenía dos piernas ortopédicas la amputación para él no fue motivo bueno después se acabó mal porque hizo una sechoría pero bueno pero mientras que era corredor con sus piernas de estas de corte inglés entonces no victimizarse o sea la vida a veces nos lleva contra las cuerdas nos lleva a situaciones dolorosas muy bien la cuestión es ¿y yo qué voy a hacer ahora? ¿qué pasos voy a dar yo ahora? ¿qué puedo hacer? no rumiar no victimizarse no vi bueno bueno hay otro principio evangélico que a mí me me llama profundamente la atención y que es una clave en psicología dice el evangelio dice Jesucristo quien quiera ganar su vida la perderá y quien la pierda por mí la gana traducido translate into psychology el que esté centrado en sus propios problemas porque yo fíjate a mí yo hacienda puzdemont fíjate cómo está el mundo ¿qué logra? rumiar aumentar el pajarito y estar fatal está centrado en sí en su dolor claro que lo tiene y tiene que aceptar lo que lo tiene pero no puede poner su vida en torno a sí mismo ojo que mira hacia adentro ojo enfermo el ojo hecho para mirar hacia afuera una pareja una parejita que estuviese todo el día y cómo estamos y qué tal nos va como pareja alguna vez hay que hacerlo alguna vez hay que charlar oye qué tal cómo va nuestra vida cómo va nuestro proyecto de amor de aquello que nos dijimos qué hay han pasado 20 años y ahora qué pasa te gusto bien pero atención una parejita que se pasa todo el día y cómo estamos fíjate están mal están mal están de psiquiatra los que van a psiquiatra están de psiquiatra me dijo mi psiquiatra bien bueno si hay algún psiquiatra en la sala por favor que eso existe contad por un psiquiatra pero además de esto fíjense otro aspecto más me van a permitir este nuevo salto a la fe cristiana que tiene traducción directa en la vida psicológica emocional si uno realmente cree realmente cree que Dios me ha creado y que Dios es padre Dios me ha creado o sea Dios quiere que yo exista por tanto mi vida merece la pena y segundo si quiere si es un padre amoroso por tanto quiere lo bueno para mí si Dios es bueno si Dios quiere lo bueno para mí y es mi padre y me ha creado y es mi padre o sea mi padre es el que quiere lo mejor para mí lo que me ocurre todo lo que me ocurre está bien omnia bonum está todo bien pero si hombre como va a estar bien lo que me ha pasado que tragedia hoy es una tragedia acéptala asúmela y sigue caminando se puede convertir en un momento de gracia lo que te ha pasado o lo que has hecho mal más recuerdo cuando cuando mi primero porque la vida es fugaz recuerdo cuando murió mi hermano Pablo con 42 años decía mi madre a mi padre que horror José Manuel ahora toda la vida sin nuestro hijo y mi padre dijo sorprendido y cuanto pensaste vivir toda la vida pero si nos quedan dos telediarios o sea que en el mejor de los casos aún viven pero bueno les queda un teledario y a nosotros tres en el mejor de los casos entonces vamos a ver la cosa es todo lo que nos ocurre no dura para siempre una vez y me perdonan si conocen la historia pero una vez un rey llamó a sus emisarios en un momento crítico de su reinado es más iba a perder el reinado porque iban a declarar a la república y entonces a ver que me puede ayudar en esa situación que es irreversible me van a expulsar me van a incluso a meter en la cárcel entonces dice majestad tome este anillo y cuando esté en la situación más crítica lea lo que pone en él de momento póngaselo y ya lo leerá total que efectivamente aquella monarquía se convirtió en una república al señor lo expulsaron del país pero al final lo encarcelaron y estando en la cárcel se saca el anillo y lo lee y ponía esto también pasará bueno aquel tiempo de reflexión como le pasó al cardenal Fantuán fue un momento de una riqueza tremenda los momentos duros en la vida son ricos son sabrosos mucha riqueza sale del dolor si lo acepto siempre siempre ya les he contado una vez y están si vieran en la página web de mi instituto de la familia institutodafamilia.es tengo ahí unos programas de televisión que presento que se llama Educando y en uno de ellos y creo que ya les he hablado de ellos hago una entrevista a un psicólogo a un psicólogo que se dedica a acompañar a acompañar padres con hijos o sea que los hijos han fallecido ¿desde cuándo hace eso? desde que su hijo se suicidó delante de él fue tremendo pero esto le dotó una vez aceptado y pasado el duelo apoyándose en otros eso le permitió acompañar a otros o sea su vida era una vida para otros comprendió que su vida era para que su dolor era para enriquecer a otros y ahora tiene una vida plena de sentido el dolor lo tiene ahí la pérdida está ahí pero su vida es una riqueza extraordinaria Martin Gray ¿conocen la vida de Martin Gray? Martin Gray nació en Varsovia 1925 con lo cual ya se pueden imaginar lo que le tocó vivir en Varsovia gueto de Varsovia además era judío un judío en Varsovia bueno pues gueto de Varsovia mataron a toda su familia a toda o la mataron y se murió de hambre todos padres hermanos mayores y pequeños tíos primos todo el mundo murió salvo él que escapó de Varsovia pero lo pillaron a Treblinka peor todavía porque allí trabajos forzados amenazas acabó la guerra y fue de los poquitos supervivientes entre Blinka se marchó a Estados Unidos y en Estados Unidos su ilusión era por fin tener una vida recuperar una familia casarse y se casó con Dina y tuvo cuatro niños Martin Gray pueden mirarlo Martin Gray como como la como la como la sombra de Gray pues es sin sombra este es luz este hombre es luz sin las penumbras esas bueno entonces entonces por fin vivió el sueño americano allí por fin vivía en paz por fin su mujer cuatro niños que felicidad se hizo el chalecito típico americano maravilloso de madera de estos espectaculares bueno pues arde el bosque alrededor y arde toda su familia con los niños dentro y con la mujer dentro entonces todos los amigos algunos amigos decían vamos hay que buscar vamos a buscarle hacer una investigación para buscar a los culpables y que tengan su indemnización y tal y vamos a llevarlo a juicio y dicen no no todas mis energías van a ser para buscar sistemas ignífugos para que no ardan pues la madera en las casas de campo y se dedicó a eso y monté una empresa de eso fíjense ustedes el dolor por el que uno pasa los dolores pueden ser mi losa que me que me sepulten para siempre a nosotros a nuestros hijos los fracasos los dolores o pueden ser lo más fecundo que me lleve hacia adelante y bajo una perspectiva creyente los que somos creyentes sabemos que la razón de esto que Dios todo que todo lo organiza o todo lo permite no es que quiera el Dios el mal nuestro no al revés pero permite el mal por la propia insuficiencia de la realidad somos seres contingentes limitados malos nos hacemos daños unos a otros yo creo que la persona que más daño hace mi mujer soy yo y yo procuro ser bueno pero al vivir juntos nos hacemos daño por los roces por vamos que llevo tarde corre ya le he hablado mal y mi esposa es una dulzura de mujer y le he hablado mal porque tengo prisa entonces aquí le he hablado mal al que le voy a dar la conferencia no 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 a mi esposa que me vamos fíjense ustedes que terrible por la maldad de mi corazón bueno pues hacemos el mal y sufrimos el mal esta es la condición del ser humano pero aún del mal bajo la perspectiva cristiana sabemos que sale el bien solo hace falta aceptarlo y ver que oportunidades se me abren en este nuevo escenario pero aunque no fuésemos creyentes lo peor que podríamos hacer sería la desesperación de haber sufrido mal o haber hecho mal la desesperación el mal no es haber obrado mal o haber sufrido el mal eso es un mal pero el peor mal todavía es el desesperarme por el mal hecho o el mal sufrido esto ya no tiene solución un hijo metido en droga hasta arriba adicto es un mal peor mal es cuando los padres desesperan de él y él mismo desespera de sí mismo es el mayor mal la desesperanza el demonio yo creo que su mayor genialidad no es tentarnos al pecado es la desesperanza que tenta después del pecado es que sigo siendo el mismo que hay desastre perfecto este ya está condenado porque ha desesperado ya no ve futuro ya no ve oportunidades bien más cosas tienen tres minutos más y acabo pero cosas importantes para gestionar algunos afectos gestionar algunos afectos básico les decía lo de no emociones negativas las emociones negativas no es malo tenerlas lo malo es quedarnos en las emociones negativas no es malo sentir ira, tristeza, angustia lo malo es que nos bloqueen la acción eso es lo malo sentir dolor porque ha muerto mi hermano mi padre mi natural sentir tristeza porque he perdido un amigo porque he perdido un trabajo natural sentir ira porque me han hecho una mala jugada natural o porque ha habido injusticia incluso es bueno lo malo no es sentir esos sentimientos duros o difíciles lo malo es que bloqueen nuestra vida que nos impidan vivir vivir por tanto hay que impedir primero lo del pajarito es la idea esa impedir alimentar el sentimiento con más ideas fíjate lo que me ha pasado porque yo la suerte lo único el mundo yo bien otro cuestiones muy me van a decir ustedes que son algunas son recetitas pero me van a permitir que porque funcionan cuando uno está triste o veo a hijo triste proponerle que haga el gesto contrario al que siente esto dulcifica el sentimiento por ejemplo si soy triste estoy así pues me estiro si estoy angustiado respiro con rapidez pues respiración lenta si estoy triste estoy con el gesto abatido pues sonrío y como somos una unidad cuerpo alma el cuerpo tira de mí esto lo hacía William James estás triste comienza por sonreír y empiezo a sentirme mejor estás agitado comienza por respirar lento estás con miedo silba después habitualmente los sufrimientos en casa no solo por lo que ocurre sino como interpretamos lo que ocurre Martin Gray interpretó todo por el lado positivo que bien que conocí a Dina que tuve estos hijos que bien que puedo hacer esto por los demás que bien que salí con vida desde Blinka y no como aquellos que que horror Primo Levi dos personajes Primo Levi y Víctor Frankl los dos sufrieron campos de concentración muchísimos meses Primo Levi es puro resquemor y dolor por lo que vivió en los campos de concentración y es la la rabia y la y la tristeza y la y Víctor Frankl es la objetividad de quien ve una situación y quien saca partido para ayudar después al mundo desde ahí quien lo acepta como una circunstancia ¿no? ¿Cómo interpreto lo que ocurre? ¿no? ¿Cómo interpreto lo que ocurre? y después hay ciertas cosas ciertos sentimientos que hay que ayudar a gestionar a nuestros hijos hasta que aprendan por ejemplo la envidia típico de hermano de un hermano respecto de otro de unos de los hermanos respecto pues todos tienen ya el móvil S y tú no me lo compras la envidia ¿no? pues ya han cambiado de coche y nosotros no bien pues resulta que por ejemplo para la envidia darme cuenta hacerles ver la maravilla de lo que tienen en vez de lo que le faltan si yo me focalizo en lo que faltó tengo envidia de quien lo tiene si miro lo que tengo soy puro agradecimiento a Dios y a la vida y al mundo y a los demás el estrés el estrés es inevitable sentirlo algunos de ustedes han llegado aquí un poco acelerados el día pasado también hicimos un ejercicio de desestramiento para pérdida de estrés ¿cómo? ¿qué hay que hacer con el estrés? bueno pues aparte de ejercicio de relajación pero darme cuenta que el estrés también depende de mi interpretación de las cosas de las situaciones ¿eh? no es eh lo que lo que daña la espalda no es no es la bombona de gas es el cómo la agarro si la agarro así me fastidio si la agarro así puedo con ella es el modo en que llevo mis dolores lo que y mis problemas lo que evita o favorece la angustia y el estrés eh por ejemplo y después hay uno especial que es ya les hablaba de de la por ejemplo la frustración esto se estudia muy bien en coaching miren una algo que ha salido mal como la oportunidad para aprender cómo hacer algo bueno la próxima vez ¿qué me permite esto? ya que ahora ya no puedo subir montaña porque tengo artrosis pues mira que bien voy a empezar a nadar o ya que no tengo mucho tiempo para esto pues hago esta otra cosa ya que ¿qué partido le voy a sacar las circunstancias actuales? o por ejemplo la ira la explosión de ira bueno pues la explosión de ira hay que acogerla hay que no alimentarla y después hablar con la persona de cuál es él la la causa la causa de de esa de esa explosión por tanto y resumiendo primero decir a nuestros hijos que valen infinito hacérselo ver abrazarles decírselos ver todo lo bueno que son y que han hecho y que tienen segundo que la familia sea en un lugar de evacuación emocional hablar de sentimientos es que voy a herir a los demás no, no es un lugar donde puedo manifestar donde aceptamos los sentimientos de los demás aceptamos acogemos donde ayudamos a regular los sentimientos donde ayudamos a regular los sentimientos como permitiéndolos entendiéndolos para qué está mi hijo con ira para qué tengo tristeza para qué tengo tiene una finalidad una finalidad y finalmente saber que el mundo afectivo es una vía para entender mejor a los demás si yo quiero saber cómo están mis hijos es estarme atento a sus sentimientos para poder para poder atenderles procurando aumentar los positivos y no rumiar lo negativo que provoca los negativos sabiendo por cierto que no les he contado de aquel rey que al final le fue muy bien y volvió a declararse la monarquía y volvió al trono y tuvo mucho éxito y era feliz y daba banquetes a diario y se casó con la más guapa y no sé cuánto y en ese momento y en el momento de la pojea de una fiesta llegó el sabio y dije por favor majestad sáquese el anillo lea lo que pone esto también pasará tome nota muy bien pues sé que les he bombardeado por todos lados soy consciente de que ha sido de que he echado por pero estoy seguro también que alguna de las cuestiones que he dicho han dicho esto iba para mí y seguro que han tomado nota en el corazón o en la cabeza bien pues ahora solo queda algo importante llevarlo a la práctica llevarlo a la práctica mejorar nuestra inteligencia emocional en casa somos los principales fuentes de sufrimiento de los demás cercanos y también las principales fuentes de sanación emocional está en nuestra mano el mejor psicólogo es el que tengo en mi casa a mi lado a veces hace falta una ayuda técnica pero el mejor psicólogo el mejor psiquiatra el que me va a ayudar el que me escucha el que me quiere y el que me abraza muchas gracias aplausos 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 Gracias.